Saludo cordial y aquí está la información más importante de las últimas horas. Vladimir Putin es sin parangón y ha puesto nuevamente la orden de preparación para nuevos ejercicios militares pero ahora con la cereza del pastel que es llevar a cabo en el futuro ejercicios militares con el uso de armas nucleares no estratégicas. El Ministerio de Defensa de Rusia anunció este lunes que ha iniciado los preparativos para en el futuro próximo llevar a cabo ejercicios de las unidades de misiles del Distrito Militar Sur con la participación de la aviación y las fuerzas de la Armada del país. Estas maniobras se efectuarán por orden del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Rusia, el presidente Vladimir Putin, detallaron desde el organismo. En el marco de los ejercicios se realizarán un conjunto de actividades para practicar las cuestiones de preparación y uso de las armas nucleares no estratégicas, dijo el Ministerio en un comunicado. El organismo militar explicó que las maniobras anunciadas tienen como objetivo mantener la preparación del personal y el equipo de las unidades de armas nucleares no estratégicas para responder, así como garantizar incondicionalmente la integridad territorial y la soberanía del Estado ruso en respuesta a las declaraciones provocativas de determinados funcionarios occidentales contra la nación. El vocero presidencial, Dmitry Peskov, dijo este 6 de mayo que Occidente está provocando una nueva ronda de tensión sin precedentes en Ucrania, que requiere las medidas de respuesta por parte de Moscú. Si pregunta de qué declaraciones provocativas estamos hablando. Hoy no hay consenso para enviar tropas terrestres de manera oficial avalada y sancionada, pero en términos dinámicos no hay que descartar nada. Entonces de la declaración del presidente francés, Emmanuel Macron, de los representantes británicos y del Senado de Estados Unidos, que hablaron sobre la disposición y la intención de enviar sus contingentes armados a Ucrania, es decir, en realidad, poner a los soldados de la OTAN en contra al ejército ruso. Peskov lo calificó de una espiral completamente nueva de escalada de tensión. No tiene precedentes. Y, por supuesto, esto requiere una atención especial y medidas especiales, comentó sobre el inicio de las maniobras del ejército ruso. Por su parte, el expresidente ruso y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, explicó el inicio de los ejercicios con el hecho de que entre la élite política occidental crece el coro de los sinvergonzas irresponsables que aboga por el envío de tropas occidentales a Ucrania. A día de hoy, a él se unieron los representantes del Congreso de Estados Unidos, líderes franceses y británicos y determinados locos de los estados bálticos y Polonia, denunció. Ellos mismos también piden el uso activo de sus armas de misiles que habían suministrado a Kiev contra el territorio de toda Rusia, agregó Medvedev. El exmandatario ruso calificó esta línea de un cínico cálculo de dividendos políticos. Sucede una especie de degradación total de la clase gobernante en Occidente. Esta clase realmente no quiere conectar lógicamente las cosas elementales. Enviar sus tropas al territorio de la, inexistente, Ucrania supondrá la participación directa de sus países en la guerra, a lo que tendremos que responder. Advertió Medvedev, al añadir que la respuesta rusa esta vez no se realizará en territorio ucraniano. En este caso, ninguno de ellos podrá esconderse, ni en el Capitolio, ni en el Palacio del Elicio, ni en el número 10 de Dunning Street. Vendrá una catástrofe mundial, advirtió. En agosto de 2022, la excanciller del Reino Unido, Lestras, que entonces aspiraba a convertirse en primera ministra del país, afirmó en una entrevista que estaría dispuesta a utilizar armas nucleares de ser necesario. A finales de abril, el presidente de Polonia, Andrzej Duda, reiteró que su país se ofrece para el despliegue de armas nucleares de la OTAN y confirmó que instalarlas como parte del programa Nuclear Sharing ha sido un tema de las conversaciones polaco-estadounidenses durante algún tiempo. El mandatario francés, Emmanuel Macron, recientemente recordó que la doctrina francesa permite el uso de armas nucleares cuando existen amenazas contra intereses vitales y abogó por una Europa capaz de defenderse con sus propios misiles nucleares. Posteriormente, el líder galo sostuvo que un contingente militar occidental puede ser enviado al territorio ucraniano si el ejército ruso logra romper el frente y si Kiev formula una solicitud al respecto. Este posible envío de tropas de la Alianza Atlántica ha despertado preocupaciones entre varios líderes europeos. Así, el ministro de Exteriores de Hungría, Peter Sijarto, advirtió de que si soldados de la OTAN entran en el territorio ucraniano, habrá un enfrentamiento directo con Rusia, lo que significaría la Tercera Guerra Mundial. Rusia avanza con la toma de control de Dekotliarivka, Kharkov y Solovevo, Donetsk. El Ministerio de Defensa de Rusia anunció este lunes la toma de dos nuevas localidades en Ucrania. En las regiones de Kharkov y Donetsk, informa ECE. Según el comunicado castrense, se trata de los poblados de Kotiarivka, Kharkov y Solovevo, Donetsk, con cerca de 200 habitantes cada una antes del inicio de la guerra. Solovevo es la quinta localidad capturada por las tropas rusa en los últimos 10 días en la autoproclamada República Popular de Donetsk, anexionada por Rusia en septiembre de 2022. Los militares rusos también informan desde hace días de moderados avances en la región de Kharkov. En medio de informaciones sobre una posible ofensiva de Moscú en esa dirección del frente, Borrell destaca la importancia de que la UE contribuya a la producción militar dentro de Ucrania. El alto representante de la UE UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, puso el acento este lunes en la importancia de que las empresas de defensa del club comunitario puedan apoyar la producción de material militar dentro de Ucrania. El político español se expresó en ese sentido a su llegada al Foro de Industrias de la Defensa de la Unión Europea y Ucrania que se celebra hoy en Bruselas. Borrell aseguró que entre los objetivos de ese encuentro figura, ver cuáles son las oportunidades de usar financiación europea para producir más y más rápido, si es posible, directamente en Ucrania. La víspera los militares rusos informaron de la conquista de Ocheretine, en el este de Ucrania. Con anterioridad. El mando militar ruso aseguró sus fuerzas se había hecho con el control de las localidades de Novovarmutivka, Semenivka y Berdichy, todas ellas entre 5 y 10 kilómetros al norte de Abdivka, bastión ucraniano capturado en febrero pasado. De otro lado, el presidente francés, Emmanuel Macron, urgió este lunes a su par chino, Xi Jinping, a coordinarse sobre las, grandes crisis como Ucrania y Oriente Medio, y a contar con reglas justas para todos, en el comercio entre Europa y China. El futuro de nuestro continente dependerá también muy claramente de nuestra capacidad de seguir desarrollando, relaciones con China de manera equilibrada, dijo Macron, al inicio de una reunión con ONCE en el Palacio del Elíseo. El presidente chino abogó por su parte porque China y la UE, dos grandes potencias mundiales, sigan siendo, socios y mejoren su confianza mutua estratégica para contribuir a la paz y al desarrollo mundiales. En una entrevista al semanal La Tribune Dimanche, Macron reconoce que los europeos no son unánimes, sobre qué estrategia adoptar, ya que algunos sectores siguen viendo a China esencialmente como un mercado, de venta de sus productos, aunque exporte masivamente a Europa. Los oponentes de Rusia fracasaron en su intento de destruir Rusia desde dentro y el resultado ha sido el opuesto, afirmó este lunes el presidente ruso, Vladimir Putin. Según el mandatario, en 2022 comenzó una agresión económica, contra el país y Occidente quiso destruir Rusia no solo políticamente, sino también económicamente. Como sabemos, no lograron hacerlo. El resultado fue exactamente lo contrario de lo que se esperaba, declaró. Pero, Putin destacó que, el año pasado, la economía rusa creció a un ritmo superior al de la economía mundial y Moscú superó no solo los principales países de la UE, sino también a todos los miembros del G7. Nos convencimos de que, después de ocho años de intimidar a la gente que vivía y sigue viviendo en Donbass, no éramos capaces de resolver los problemas de esa región, de que los problemas de la gente a la que siempre habíamos considerado nuestra, y ellos consideraban a Rusia su patria histórica, no podían resolverse por medios pacíficos. Poco después, quedó claro que simplemente nos estaban llevando de las narices, y tuvimos que tomar medidas extraordinarias para proteger a esas personas por medios armados, dijo. Drones marinos intentaron atacar barcos frente a las costas de Crimea. La administración militar ucraniana y fuentes rusas informan de un nuevo ataque en la península de Crimea, utilizando vehículos navales del tipo Magura V-5. Según información de la Dirección General de Inteligencia de Ucrania y del corresponsal de guerra ruso Yuriko Tenok, temprano en la mañana en la parte noroeste de la península se produjo una colisión con barcos no tripulados. Según datos preliminares, los acontecimientos se desarrollaron aproximadamente entre las 4 y las 8 y 30, hora de Moscú. El corresponsal militar Yuriko Tenok anunció la destrucción de cinco barcos no tripulados ucranianos, mientras que del lado ruso solo se registraron daños menores a dos barcos pesqueros. La armada rusa no sufrió pérdidas en este incidente. En respuesta, la parte ucraniana afirma que la operación fue exitosa, aunque los detalles y resultados específicos del ataque aún no se han revelado. Se espera que una declaración oficial del Ministerio de Defensa ruso proporcione una imagen más completa de los acontecimientos. Ucrania minimiza los ejercicios nucleares de Rusia y los califica de chantaje habitual. El portavoz de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa, Andrei Yusov, ha restado importancia a este anuncio ya que las advertencias rusas sobre un hipotético uso de armas nucleares son una práctica habitual. Hasta ahora no hemos observado nada nuevo, aparte del efecto de esta información y las declaraciones. Se está recopilando toda la información necesaria y tanto los servicios especiales ucranianos como los de todo. El mundo libre están trabajando en ello, ha explicado Yusov en la televisión estatal.